muy buenas a todos en este vídeo vamos a ver un temita que nos quedó pendiente de vídeos anteriores cuando llegamos a hablar sobre los plugins para nuestro visual studio code para mejorarlo un poquito en este momento yo no tengo instalado ningún tipo de plugin de python y justamente en la parte inferior de la ventana cuando estoy parado sobre un archivo views está escrito en python me dice si usted quiere instalar extensiones de microsoft para el lenguaje python y si vamos a las recomendaciones nos recomienda este paquete si nosotros escribimos acá en los plugins la palabra python vamos a ver que nos encontramos con el paquete justamente este que nos recomienda en visual studio code de instalar que es propio de microsoft pero también tenemos este paquete que es el que nos recomienda y tenemos este python extension pack que tiene 7.5 millones de descargas que nos instala todas estas otras dependencias es decir instalando este pack nos instala 7 plugins 7 plugins de python teniendo en cuenta de que este plugin de python solo nos instala tres plugins de python una locura pero bueno vamos a instalarlo lo instalamos y cuando nosotros ya volvemos al código del virus ya esa advertencia ya no aparece es un plugin que es una ayuda o sea más que nada de tipo sintáctica lo que hizo ese plugin cuando lo instalamos es que nos creó estos tres plugins que es el pylance el python propiamente dicho y el python debugger vamos a buscar ahora un nuevo plugin que se llama python snippets acá está python snippet tiene 706 mil descargas y este plugin si nos asiste a la hora de escribir porque por ejemplo si estoy en una vista si yo hago un for como dice acá abajo vemos que acá tengo un for que no tiene nada y después tiene uno con un cuadradito y ahí me genera for item in range y llame a como que me auto completa el código y yo pongo un if puede optar por el if o puedo optar por el if el if if el if else y el if else entonces ahí me completa el código me lo deja como mal intentado pero bueno algo es algo yo por ejemplo acá puedo poner otro if con un if el if else y ya me genera el código y podría tener por ejemplo el if el if en donde solamente tenemos dos condiciones esto todo eso lo hace el plugin que acabamos de instalar que es el python snippets otro plugin interesante que hay es el guillango si buscamos villango el plugin más importante de todos es el primero de todos que tienen 9.5 millones de descargas vamos a instalarlo este plugin sirve solamente para los templates es decir si yo me voy a un template vamos a ver que si yo este plugin lo desinstalo los templates que son todos estos están acá como son html el icono que tiene asociado es el icono de html5 pero si yo a esto el plugin de django debe estar por acá si yo lo activo y vuelvo a mi lista de archivos vean que en los archivos html pasa a tener un cono de django entonces si yo abro cualquiera de estos archivos yo puedo trabajar con los brackets de django para manejar en los templates es decir que si yo quiero hacer un if me genera automáticamente el bracket de apertura y el bracket de cierre si yo hago acá luego de un else me coloca me autocompleta automáticamente el código esto es una ventaja es una ventaja porque si yo quiero hacer un for directamente lo tomo si quiero hacer un por ejemplo un csrf token automáticamente me escribe los brackets también por ejemplo cuando escribo los brackets automáticamente me escribe el de cierre o sea yo escribo el primer bracket y pongo el porcentaje y automáticamente me pone el segundo porcentaje para el cierre el problema que tengo con esto es que si yo quiero escribir código html por ejemplo yo quiero acá poner algún div con una clase por ejemplo row y le doy enter es como que al estar activo el plugin de django no me deja utilizar el plugin de emet entonces una forma para poder esto poder hacer que funcione y ustedes quizás me hayan visto varias veces cambiarlo durante los vídeos es hacer clic acá en la parte inferior derecha en donde dice django html y acá en donde dice select language mode voy a poner html y selecciono html y ahora este archivo que es el de ad user cambió al logotipo o al icono de html5 entonces yo acá sí puedo hacer un div de clase row entonces cuando yo tengo que escribir código html tengo que hacer este pasaje porque si no no funciona por ejemplo que acá ahora yo tenga que volver a escribir por ejemplo una sentencia if de django vuelvo a acá a la parte inferior derecha presiono por acá pongo django y pongo django html y ahí volvió el control y ahí volvió el control y ahí volvió el control y ahí volvió el se va a escribir en white bueno que más cuanto a plugins de python y de django no hay muchos más esos serían los más importantes si nosotros igual si buscamos por django en los plugins en el marketplace vamos a ver que hay muchos y muchos pero muchos plugins muchos plugins pero que no tienen cantidad de descargas que garanticen de que sea un buen plugin entonces muchas veces se va a cuando nosotros hacemos clic en alguno de estos lo que primero tenemos que ver de esto es cuándo fue publicado y cuándo fue la última versión entonces vemos que acá la última versión fue en el 2022 o sea que este plugin está desatendido o sea ya lo han abandonado después tenemos este que tuvo 16.000 descargas que fue creado en el 2022 y la última actualización fue en enero del 2023 entonces en ese sentido en cambio el que les propongo utilizar que es este de 9 millones y medio de descargas se creó en el 2018 y el último update fue hoy justamente en el 2024 febrero 01 en el día de hoy actualizaron este plugin o sea este plugin está altamente al día en cuanto a python acá tenemos un tema de que al haber instalado este plugin python estamos como se diría en la jerga estamos corriendo con el caballo del comisario o sea tiene 111 millones de descargas y esto obviamente se tuvo el último update el día de hoy también y si vamos viendo los demás plugins que hay dando vuelta por acá esos plugins están bastante desatendidos está este python essentials que estaba viendo que es como un paquete de plugins o sea vemos que tiene el python de microsoft que nos va a instalar 23 plugins tenemos el plugin de django el code spellchecker que nosotros ya lo comentamos en un vídeo anterior está el tab 9 increíble está el better comments el markdown all in one intellish code pretier git lens coderunner llame ml que es para los archivos de docker el editor con fit y nos instala toda esta parva de plugins o sea instalando este nos instala todo esto y no sé si conviene un plugin que yo les quería comentar es justamente tab 9 creo que lo comenté en algún vídeo es una guía de autocompletado es una de las primeras que salió vemos que salió en el 2018 pero este tab 9 nosotros tenemos que estar registrados en la página tenemos este hub que donde estoy figuro como estoy logueado y este hub lo que hace es nos va tirando estadísticas de lo que nosotros estamos usando de hecho si nosotros vamos a la página de tab 9 y entramos con nuestro usuario va a estar especificado una serie de estadísticas sobre el uso de este plugin y cuánto código estuvimos ahorrando de escribir el tab 9 funciona en la siguiente forma yo puedo hacer con el tab 9 es dejar un comentario por ejemplo actualizar la nota de los alumnos y si dejo el cursor ahí tab 9 lee lo que está encima y autocompleta el código ven que creó la clase de la nueva vista si yo por ejemplo voy acá teníamos un comentario que no habíamos hecho acá página de preguntas y respuestas y esta la vamos a comentar página de acerca de pero vamos a comentar y la vamos a colocar por acá y vamos a dejar el cursor ahí voy a la línea en donde está el comentario llego al final y le doy enter cuando le doy enter me genera la vista para una página de preguntas y respuestas que sería la fac view de frequent as answers and questions y me sugiere el nombre del template lo mismo si voy a la página cerca de voy al final doy enter y me genera la página la página about view entonces no no hice nada o sea simplemente fue dejar que tab 9 autocomplete es una inteligencia artificial de autocompletado hay muchas veces que completa cualquier cosa y hay veces que es hasta molesto programar porque estás permanentemente sugiriéndote código por eso yo muchas veces los los vestidos todo este tipo de plugins porque por ejemplo uno se pone a poner a hacer cualquier cosa por ejemplo ponemos por ejemplo por acá pero si yo no quiero yo quiero poner lo que dice punto pierce punto name in self request entienden o sea no o sea empieza a completar cosas que no uno no quiere bueno este tipo de inteligencia artificiales de autocompletado son muy invasivas a la hora de programar entonces muchas veces si uno no entiende lo que está en el está escribiendo el código se complica de confiar en lo que realmente está haciendo así que bueno ese ese vendría a ser tab 9 entonces nos quedan tab 9 Django que ya lo estuvimos viendo y después instalamos python de microsoft que automáticamente nos instaló estos otros dos plugins que es el pylance y el python debug y después instalamos el python snippet así que esto sería lo más rescatable que hay en cuanto a plugins de python Django y tienen el extra de la serie de tab 9 que es una inteligencia artificial que queda acá habilitada nos explica código que genera código de pruebas y ajusta el código y como extra les voy a mostrar un plugin de un tema visual que estoy usando ahora que es view color teams que es lo que estamos viendo acá un tema de python en el cual hace todo este colorinchis en el código me habían preguntado sobre cómo es este tema del coloreado de las de las distintas indentados y eso se hacía como inden rainbow este es inden rainbow es el que genera este este indentado con colores y después está el rainbow brackets es el coloreado de los de los porchetes si yo acá adentro con un corchete y otro por chete y otro por chete y otro por chete se van coloreando de distinto color la apertura y el cierre sigue de esta forma yo sé que para cerrar el con el por chete violeta tengo que ir hasta acá ese es el rainbow brackets era este que estaba por acá pero este plugin se deprecó y ahora nos sugiere que esta funcionalidad la podemos cargar desde dentro de la configuración de visual studio code entonces vamos a ir a preferencias settings buscamos bracket fire color y satión acá está editor bracket color color y satión en el bus si yo lo desactivo obviamente no me los va a colorear pero bueno por eso es que esto funciona como funciona con los distintos colores o sea activar esto en el settings hace que este plugin rainbow brackets no sea necesario instalarlo y bueno ya con eso sería todo por este vídeo así que les mando un saludo